No tengo otro, yo voy todo lo guardé, porque tengo que hacer la baliza, porque si pierdo tengo que relajar, hoy mismo. Si pierdo, si pierdo, si pierdo, si pierdo. Te voy a llorar todos los días. Y cuando lloro todos los días. Yo, voy a ver el programa y te voy a ver llorando, te quiero ver llorando. Pero, pero más vale. Es que no te quepa la menor duda. Es que no te quepa la menor duda. Pero qué duda cabe. ¿A qué cama vas a ir? Cuando tengas una pesadilla. Ay Dios mío. No, ya no tengo nada de compción. Ay por Dios. Me da el c***o que me diste con lo que me contabas. No, por Dios. Porque aparte lo relataba de forma, me dio miedo. En este sueño que tengo, estoy cuidando la casa de un amigo. Me dice que en la casa hay gente y yo le estoy diciendo que no hay gente. Y él me dice que ve gente. Miedo. Era una casa. Era una casa. Con unas ventanas corredizadas. Una casa que no conocías. Que no conozco. ¿Y vos qué hacías ahí? Yo estaba en esa casa. Viviendo. Estaba como cuidando la casa, viviendo. Y de repente viene un amigo mío. Y aparecen un par de personas. De repente escucho tres golpes que sonara la casa como si golpearan las paredes o algo así. Y aparece un minotauro. Cuando empiezo a mirar, se me empieza como a grisar los pelos. Y yo esa sensación ya la conozco. No te puedo explicar. Después se transforma en una mujer. Una cosa deforme. Y abre la puerta. Abre la puerta. O sea, le revienta la ventana. Y entonces yo dije, salgan. Dije, viste, empezamos a salir todos para la otra ventana. Y en una de esas, cuando veo, o sea, de ser un monstruo gigante así, se tira al suelo y se empieza a transformar una mujer. Con el pelo largo. Es blanca, morocha. 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 Y entonces, cuando yo me caigo, me tropezo, me caigo, hago así, cierro la siguiente ventana y queda del otro lado de la ventana. Se queda mirándome así por el vidrio. Me mira. Y la cara de terror. Y la que se corporizó, la que era el diablo. Es un demonio. ¿Pero quién es? Pero la forma, la forma de aline que existe. Que no conozco. No sirve televisión. No, puede ser que estuvo... Veí un c***o porque la vi tan real, vi todo tan real, que me despierto y pienso que en cualquier momento, viste, el minotauro golpea la puerta del jacal. Me muero, digo, me infarto. Bueno, bueno.